Hola, hola grupo. Hoy día amaneció lloviendo, hoy sábado. Miren, hemos empezado a aplicar ya con Gensiana en esta playa blanca. Le hemos subido la dosis a 1.5 para evitar lo que es deshidrosa o botritis. Como ustedes pueden ver, todo el mundo se va a espantar que el botón está manchado, pero no se preocupen. Esto ya se va degradando y en unas 3-4 horas se elimina el color por completo de los botones. Bueno, miren, vamos a revisar, pero no se preocupen. Miren, Gensiana es la primera violeta del Ecuador con registro de alta calidad, ¿sí? La nuestra no solo es alcohol, agua y violeta. También contiene nutrientes y bioestimulantes como complejo B, calcio, hormonales y metabolitos. Lo que permite que no cause ningún tipo de mancha en nuestros botones y nos corrija más fácil las enfermedades. Y de paso nos sirve como adherente dispersante, bactericida y fungicida. Compatible con todo, no hay restricción de uso. Bueno, amigos, un buen día a todos. Ya nos vemos, chao, chao.